Teoría del pilotaje parte 2 En la clase anterior vimos las acciones del piloto en el vehículo. Hoy vamos a estudiar la trayectoria a seguir en un circuito o tramo y además comenzaremos a analizar las particularidades de los vehículos en función de las ruedas que les impulsen y donde tengan el motor. Por muy bien que opere los mandos un piloto y sepa aprovechar toda la capacidad de los neumáticos no será realmente rápido hasta que circule por la trayectoria adecuada. Para hacer la mejor trazada es necesario saber cómo tomar cada curva y para ello vamos a estudiar una por secciones en función de las acciones que se van realizando secuencialmente a medida que avanzamos por el viraje. Vamos a distinguir la aproximación a curva, frenada, entrada o inicio del giro, vértice y salida de curva que incluye la apertura de dirección y la aceleración. Algunas fases se pueden solapar entre ellas e incluso con otras curvas. El fin de apertura de dirección de una curva puede formar parte de la aproximación de la siguiente y por supuesto algunas pueden no tener zona de frenado o hacerse con el acelerador a fondo. Aproximación. La fase de aproximación es el intervalo previo al comienzo efectivo del viraje. En la fase de aproximación lo prioritario es conseguir la posición óptima para la curva a la que nos dirigimos. Si sucede en una recta la fase de aproximación se debería hacer a la mayor velocidad posible acelerando. Cualquier corrección de la velocidad nos haría entrar en la siguiente fase, la de deceleración o frenada. Cuando sea necesario deceleraremos ya sea mediante el sistema de frenada o por freno motor y resistencia aerodinámica. Al disminuir la velocidad antes de la entrada nos aseguramos de ir a un ritmo adecuado para que los neumáticos sean capaces de hacer el giro. El inicio de frenada se debería realizar con el vehículo estabilizado y la dirección recta para que los neumáticos puedan gestionar la mayor deceleración posible. El fin de la fase de frenada puede suceder antes o después de que el piloto comience a girar el volante comenzando la entrada curva. El piloto comienza el viraje de manera uniforme añadiendo giro al volante. La entrada curva no finalizará hasta que llegue al vértice y durante ese proceso tendrá el volante cada vez más girado hasta un punto. En esta fase solo quitaría giro en caso de haberse excedido. Lo notará en la pérdida de agarre. Por eso a veces los movimientos parecen bruscos y aleatorios. El piloto trata de llegar al máximo agarre girando, lo supera, quita giro, vuelve a buscarlo y vuelve a superarlo. Así sucesivas veces. También si tiene excesivo sobreviraje podrá quitar ángulo de giro del volante. Pero en situaciones ideales la entrada curva se gestiona aumentando el giro continuamente hasta un punto. Si el piloto comenzó la fase con el freno pisado, acción llamada trail braking, deberá soltarlo en algún momento para tener la máxima capacidad de giro. En la práctica es frecuente tener pisado ligeramente el acelerador en la entrada, por motivos que veremos más adelante. En este planteamiento teórico inicial lo consideramos no accionado. El piloto ha ido reduciendo la presión sobre el freno progresivamente y se encuentra con el volante girado en dirección al vértice, el punto clave de la curva, ya que son una manera de aumentar su radio utilizable. Cuando nos encontramos con el vértice nuestras ruedas estarán giradas y la fuerza centrífuga estará tratando de levantar el coche de lado. En muchas curvas se puede cortar tanto que la línea de pisada interior podría subirse al vértice. En este caso se suele decir que nos estamos subiendo al piano y en algunas curvas es la forma más rápida de pasar. Las ruedas interiores de la curva se han descargado de peso y su importancia en el agarre ha descendido mucho, por ello podemos hacer que abandonen el asfalto para conseguir mejorar aún más el radio de la curva. Esto tiene un gran resultado en el tiempo por vuelta, sin embargo no todos los pianos se pueden y o deben atacar. Hay vértices, vehículos y configuraciones que se llevan mejor o peor. Como norma general cuanto más rápida es la curva menos beneficio se saca de cortar el vértice porque vamos a reducir mucho menos el radio y debemos pisar por más distancia el piano. Uno de los factores más determinantes para esto es el radio de la curva. Veamos la razón. Supongamos dos curvas de 20 y 200 metros de radio. Nuestro vehículo está tomando la primera y aprovecha su anchura para ganar un metro en el vértice. Excelente, ha ganado un 5% y apenas ha pisado el piano unos 5 metros. Podría darle un buen resultado. Ahora en la curva de 200 metros de radio decide utilizar el mismo método. Esta vez únicamente está ganando 0,5% ya que su vehículo es igual de ancho y la curva 10 veces mayor. Además ahora está pisando el piano varias veces la longitud del coche, lo que podría ralentizarlo bastante. En esta curva ya no parece tan buena idea. Así que la rentabilidad entre distancia cortada y prejuicio recibido se desploma con el aumento del radio de la curva. Hay al menos dos razones más por las que cada vez son menos interesantes los pianos según crece la velocidad. La primera es la estabilidad. Atacar un piano es una maniobra que descoloca el vehículo, un bache asimétrico que podría tener efectos sobre la conducción. En ocasiones provoca el levantamiento de una o más ruedas y sencillamente cualquier inestabilidad es mejor sufrirla a menor velocidad, ya que hay más tiempo para corregir y se recorren menos metros sin el control del vehículo. El otro motivo es que mientras pisamos el piano estamos situando el vehículo en una posición contraperaltada, con la rueda interior más alta. Digamos que supone una desventaja de 2% respecto a hacerlo plano. Como en la curva lenta estamos ganando un 5% en la disminución del radio de la curva, nos resulta interesante sacrificar un 2% durante 5 metros. En la rápida sin embargo no ganaremos tiempo con ese menos 2% durante tantos metros, con apenas 0,5% de mejora en el radio. Con esto también deducimos lógicamente que a medida que aumenta la altura de un piano se va volviendo cada vez menos rentable utilizarlo. Tras el vértice el piloto se dirige a la salida. Ahora nos vamos a desplazar hasta el extremo opuesto de la pista, siempre y cuando no nos perjudique para enlazar la siguiente parte del recorrido. Tras abandonar el vértice comenzamos la salida de la curva en la que las acciones principales son la apertura de dirección y la aceleración. La apertura de dirección es enderezar las ruedas. Al igual que añadíamos giro al volante progresivamente al entrar en la curva, ahora lo vamos quitando de forma fluida. Es el movimiento principal de esta fase, es decir, nos centramos en girar el volante y aceleramos lo que el agarre del neumático permita y no al revés. Si por alguna razón se debe retrasar la aceleración y no se puede comenzar en el vértice no será un problema siempre que estemos haciendo el uso correcto de la dirección. Por norma general la apertura de la trazada es total cuando la curva tiene después una recta o una curva en la misma dirección. Si tiene una curva en dirección contraria tras ella seguramente beneficia el tiempo total no abrirnos o abrirnos menos para tomar la siguiente desde mejor posición. Ahora que comprendemos cómo hacer una curva estándar podemos empezar a ver cómo se deben abordar curvas enlazadas o con particularidades. Cuando se suceden curvas a veces es incompatible hacerlas por la línea más rápida y entonces debemos escoger ciertos sacrificios de velocidad que nos permitan hacer el mejor tiempo total. Por ejemplo en estas dos curvas hacemos la primera con un radio menor así nos permite estar mejor posicionados para salir de la segunda más rápidos y beneficiarnos en la recta que viene después. Este proceder no sólo beneficia en curvas consecutivas sino que dentro de cada curva misma se puede trazar un radio distinto en la entrada y en la salida en lugar de mantener una velocidad constante como vimos en la introducción. Esta es una de las claves de ir rápido en curvas y se conoce como entrar lento o salir rápido. Es una de las leyes básicas del pilotaje y quiere decir que el mejor tiempo de paso por curva se consigue maximizando la velocidad a la salida mediante la reducción de la velocidad de entrada. Podemos extender el razonamiento entrar lento o salir rápido también a grupos de curvas donde suelen merecer la pena sacrificar en las de la entrada para tener mejor posición en la salida. A consecuencia de esto si no iremos a la misma velocidad los radios trazados en entradas y salidas tampoco deberían ser iguales. Vamos a buscar la explicación de esto. Primero, el equipo de frenada es mucho más potente que el motor, perdemos en unos cientos de metros la velocidad que ganamos en kilómetros, así que de inicio las líneas de deceleración y aceleración no podrían ser iguales. El acelerador por regla general suele compaginar mejor con la dirección que el freno. Esto se ve claro en las fases de la curva ya que justo antes del vértice no pisamos ningún pedal, sin embargo tras él si es muy frecuente comenzar a acelerar. Entonces si ni la potencia ni el uso son los mismos en frenos y motor, es lógico que las líneas más rápidas no sean iguales. En los primeros ejemplos llevábamos un radio continuo durante toda la curva, así estábamos haciendo uso completo del neumático girando y no podíamos usar aceleración ni freno. Mediante el uso de un radio diferente tenemos la posibilidad de incluir los pedales durante la curva y mejorar la velocidad media. Sabiendo que una curva no la haremos con el mismo radio exacto en la entrada que en la salida lo siguiente es saber cuánto debe variar la trayectoria. Esto se acentúa más cuanto menor sea el radio de la curva, es decir la diferencia entre el radio de entrada a la curva con el de salida aumenta cuando disminuye la velocidad de la misma. La razón de esto es que cuanto menor es la velocidad más fácil es para el motor perder tracción por estar en una marcha más baja, entonces si a menor velocidad elegimos una trazada más abierta tendremos más agarre disponible para entregar potencial asfalto. En una curva muy rápida el motor quizá no sea capaz de perder tracción ni saliendo a toda velocidad, así que como el requerimiento para entregar potencia es bajo el que podemos dar a la dirección será mayor. En resumen, cuanto más lenta sea una curva más conviene atacar su vértice y más asimétrica debería ser su trazada. Existen diversos tipos de curvas, las curvas lentas de 180 grados reciben el nombre de horquillas. Dos curvas muy cercanas en diferente dirección son conocidas como chicane. El nombre no es tan importante como saber trazarlas. Para saber cuánto debemos variar cada trayectoria debemos conocer la curva, especialmente saber si es rápida o lenta, y su importancia en la trazada general. Cuando podemos hacer una curva a máxima velocidad quizás se pueda cerrar el radio y ganar metros, pero la línea óptima dejará más margen y será la que menor esfuerzo generará neumáticos y vehículo. Dependiendo de la situación podremos elegir una u otra opción. Hemos visto que una curva se hará con una apertura y ángulo dependientes de su velocidad principalmente, y cuando nos encontramos con más de una también debemos tener en cuenta unos factores. Con más de una seguidas, entendiendo que la velocidad de una curva depende en gran medida de su radio y de la pendiente y anchura de la pista, podemos encontrar seis combinaciones de curva a grandes rasgos. Curvas hacia una misma dirección, izquierda o derecha y de la misma velocidad, hacia diferente dirección y misma velocidad, misma dirección pero la primera de mayor velocidad, misma dirección pero la primera de menor velocidad, de diferente dirección pero la primera de mayor velocidad, y de diferente dirección y la primera de menor velocidad. Cuando nos enfrentamos a curvas de diferente dirección, por regla general se sacrifica más la entrada de la primera. Esto significa cerrar la trazada, lo que nos impide ganar tanta velocidad en la primera sección, pero a cambio estamos mejor posicionados para la segunda. En los casos en los que la segunda curva es más lenta, haremos doble frenada, esto es realizar una frenada en cada curva. Por ejemplo, frenamos, hacemos una curva a 100, enderezamos la dirección y frenamos de nuevo para hacer la segunda a 80. Lógicamente, si la segunda fuera a 100 o a 120, no necesitaríamos frenar de nuevo. En esos casos se puede hacer una entrada algo prematura en la primera curva para poder usar la segunda como fase de aceleración. Parece muy complicado, pero el proceso es muy sencillo. ¿Vemos la pareja de curvas a las que nos acercamos? ¿Son hacia diferente dirección? Sí lo son, entonces nos cerraremos en la salida de la primera. Y la otra pregunta, ¿la segunda es más lenta? Sí lo es, por tanto hacemos doble frenada. Otra pareja de curvas. ¿Son de diferente dirección? No, entonces nos abrimos en la primera. ¿La segunda es más lenta? Tampoco, entonces solo haremos la frenada de la primera. En clases posteriores desarrollaremos más este tema. Antes de ver los tipos de vehículos vamos a recordar los conceptos de subviraje y sobreviraje. Cuando se supera la capacidad de los neumáticos en curva, es imposible seguir la trazada y se produce uno de estos fenómenos. Subviraje. Es la situación en la que el vehículo toma una trayectoria más amplia que la marcada. Puede ser desde un leve subviraje que abra ligeramente la trayectoria hasta una incapacidad completa para girar. El subviraje es una situación que aporta estabilidad, ya que en términos de competición, agilidad y estabilidad son términos opuestos. Un cierto subviraje puede ser intencionado cuando se circula a alta velocidad. Esto se puede conseguir mediante la aerodinámica, por ejemplo. Para contrarrestar el subviraje en la entrada de una curva, se debe enderezar un poco la dirección y reducir la velocidad. En la salida de la curva, levantar parcialmente el acelerador ayuda a recuperar la trayectoria. Sobreviraje. En este caso, el vehículo está cerrando la trazada y comienza a rotar alrededor de su eje vertical. Igual que el caso anterior, el sobreviraje puede manifestarse en varios grados diferentes, desde un efecto que solo el piloto es capaz de percibir hasta llegar a derrapar varios metros. El sobreviraje es una situación inestable, por tanto incrementa la agilidad del vehículo y en situaciones se puede sacar provecho de él para ir más rápidos, especialmente en curvas a menos velocidad o en terrenos deslizantes. Eso sí, exige gran nivel de pilotaje. Para remediar un sobreviraje, debemos abrir la trazada. A esto se le conoce como contravolante y es girar las ruedas en la dirección opuesta a la marcha para detener la rotación del vehículo o para enderezarlo. Cuando se sobrevira la entrada de una curva, no debemos pisar el freno y si teníamos el acelerador accionado, entonces debemos soltarlo de manera progresiva. Si frenamos o soltamos el acelerador bruscamente, solo se va a empeorar la situación. Al salir de la curva, si comenzamos a sobrevirar, haremos uso del contravolante de nuevo y quizás sea también necesario levantar el pie del acelerador. Estas pautas son generales. Para hacer unas maniobras adecuadas debemos saber en qué circunstancias nos encontramos, especialmente en lo que respecta al automóvil. No todos los vehículos se comportan igual. Veamos unas particularidades en el pilotaje en función de cuál sea su configuración. Tracción delantera. Usa las ruedas de la dirección para la impulsión, así que tiene más conflicto a la hora de entregar potencia en curva. Cuando supera el límite de aceleración en curva, sufre de subviraje y si se suelta el acelerador en mitad de una curva tiene tendencia al sobreviraje por el reparto de pesos menor en la parte trasera. Es estable en frenadas en curva. La línea óptima tendría una frenada bastante solapada con el inicio de dirección, un inicio de aceleración suave abriéndose en una curva amplia. La aceleración descarga sus ruedas motrices, por lo que perjudica su agarre. Para corregir un subviraje se debe reducir la velocidad y quitar giro a la dirección. Para corregir el sobreviraje debemos acelerar fuerte y hacer uso del contravolante. Propulsión trasera a motor delantero. Permite realizar una línea muy redonda alrededor de la curva. Tiene separados la propulsión y la dirección. Cuentan con el motor delante y suelen ser vehículos muy equilibrados de peso entre los ejes, lo que les da un manejo muy fluido. Cuando superan el límite del neumático por potencia en curva, tienden a sufrir sobreviraje. Solapar la frenada con el inicio de dirección es una maniobra más complicada que en el delantera y puede provocar fuerte sobreviraje. En la salida de la curva es un método de impulsión muy receptivo al contravolante a la hora de enderezar tras un sobreviraje. Motor central propulsión trasera. Se impulsa a través de sus ruedas traseras y tiene el motor en la parte central, lo que le da un reparto de pesos muy cargado detrás. La relación entre tracción y peso es muy buena, permitiéndole hacer uso de mucha potencia. Al acelerar sufre de subviraje, ya que desplaza la mayor parte de su peso detrás descargando la dirección, pero si supera el límite del neumático trasero, podría sobrevirar de forma brusca. Este método de impulsión no es tan receptivo al contravolante y exige reaccionar con gran velocidad. Tracción total motor delantero. Emplea todas las ruedas para impulsarse y tiene la mayor tracción, por contra lleva un mayor peso que le perjudica en las curvas. El comportamiento suele ser más estable y con tendencia al subviraje en la entrada de la curva y al sobreviraje en la salida. Podríamos solapar bastante la frenada con la dirección como en un delantera y como puede acelerar mucho sin llegar al límite del neumático en la salida, podremos acelerar antes y hacer uso del contravolante si es preciso. Suelen ser vehículos más pesados y deben compensar las mayores inercias con su gran tracción. Otros. Estos son los mayoritarios, pero existen otros métodos de impulsión como motor central con tracción total y los vehículos con motor trasero. Su comportamiento tiene similitudes con los de motor central y propulsión trasera, pero más adelante veremos sus diferencias en profundidad. Ahora ya conocemos las acciones del piloto y la trayectoria apropiada. En las posteriores clases vamos a buscar los secretos que se esconden en cada parte, comenzando con las fases de frenada y aproximación. Muchas gracias por la atención y un gran saludo.